Cántalame. Muchísimas gracias por pasarnos hacia acá. La oportunidad de conversar esta mañana sobre un tema de interés para todo el país y por supuesto también para el sector trabajador. Se está ya proyectando la negociación o haciendo la negociación del salario mínimo que va a ser vigente para 2018. Los actuales aumentos del salario mínimo están vigentes hasta el 28 de febrero de este año. Entonces es importante ya ir definiéndolo. Y para eso tenemos hoy, agradecemos muchísimo que nos acompañe esta mañana a don Luis Barbosa quien es secretario general de la Confederación Sindical de Trabajadores, José Benito Escobar quien nos va a ilustrar un poquito más sobre cómo es todo esto que está detrás de la negociación. Cómo se llegan a esos cálculos y por supuesto cuál es el estado actual del salario real en los nicaragüenses. Bienvenido y muchísimas gracias. Buenos días, Elécer. Gracias por invitarnos y poder compartir con la audiencia de este gustado programa. Mucha gente lo sigue, es importante la información. Bueno, el tema que nos trae aquí es el salario mínimo. Salario mínimo que para nosotros el movimiento sindical lo hemos retomado desde el año 2007 para hasta la fecha de manera tripartita. Después del ejemplo de la maquila que logramos un acuerdo que nos permite la estabilidad de este sector también el salario mínimo. Es otro ejemplo vivo de los acuerdos que permiten diálogo y consenso para llegar a acuerdos tripartitos. Y venimos negociando para todos los años hasta la fecha de manera tripartita tratando de buscar la mejoría de los trabajadores. Todavía no hemos alcanzado el 100% del costo de la canasta básica, pero quisiéramos aclarar por qué. Porque nosotros teníamos una canasta básica hasta el 2006, que se conocía la canasta básica para tiempos de guerra y subsistencia. O sea, y la voy a redondear, costaba 3.000 córdobos. En el 2007 comenzamos a revisar la canasta y la subimos, la incrementamos en el 115%. Si vos tenías 18 libras de arroz, en la anterior vos la agarrabias y decías, dice que 18 libras sería entre 4 adultos y 2 niños. Entonces 18 entre 6 te daba 3 libras. 3 libras de arroz al mes para la familia. Entonces si ganaba el 100%, yo te puedo enseñar la tabla cuánto ganábamos cada uno de los sectores, que realmente no cubríamos ni el 30% de esa canasta básica. Sin embargo, pasamos y la duplicamos. Hoy tiene esa canasta básica, yéndonos al arroz, hoy tiene 36 libras. Antes tenía 12 libras de carne, hoy tiene 24 libras de carne. O sea, y esto no lo hicimos de manera antojadiza, sino mediante un estudio. Un estudio con la gente que conoce de kilocalorías que necesita el cuerpo humano para producir. Entonces hoy tenemos una canasta prácticamente duplicada. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque claro, con los salarios actuales, si tuviéramos la misma canasta y el salario promedio, según el Banco Central, anda por 10.500, nosotros habiéramos cubierto la canasta anterior. Pero como hicimos ese ajuste, la vemos a la distancia, que está en 13.500 para cerrar cifras, según el Banco Central. Hay otros sectores que dicen que está en 14.000. Entonces, pero bueno, nosotros tenemos que irnos a los datos oficiales. ¿Cuántas personas inclusive está proyectado el tema de la canasta básica? Porque también es un tema, las matemáticas y los números son un tanto, en ocasiones son un tanto fríos, pero es importante porque son unidades de medidas que nos permiten tener un estándar de cómo, hacia dónde proyectar ese salario mínimo. Está proyectado para seis miembros. Seis miembros de la familia. Lo ideal sería que trabajen dos, ¿verdad? Dos o tres. Pero bueno, sabemos que uno de los problemas que tenemos en el país es el desempleo. Por eso es que nosotros hemos venido de manera permanente, que hoy tiene rango constitucional, diálogo y consenso para el acuerdo tripartito. Eso nos permite estabilidad. Dicen, ¿y por qué no hacen huelga? Acá hace rato no dicen eso. Ustedes decimos, bueno, hoy hay voluntad política, antes no hubo. Con los tres gobiernos, el señor a doña Violeta, el señor Alemán y el señor Enrique Bolaño, no hubo voluntad política. Nosotros íbamos a una mesa, mediante la violencia, mediante la huelga o toma, para abrir una negociación que dice la ley que es obligatorio. El gobierno debe sentar a los empresarios y a nosotros para buscar una negociación. Pero bueno, ahora se está logrando. Hay voluntad política del gobierno, hay voluntad de los empresarios, hay voluntad nuestra y mantener la estabilidad. ¿Por qué? En hara que esta estabilidad permita que venga inversión. Porque nosotros no podemos pensar nada más el que está ahí trabajando, tenemos que pensar el que está desempleado. Si generamos estabilidad viene inversión y si hay inversión son nuevos empleos y vamos cada día aminorando la brecha del desempleo para mejoría de la población. Esa es la idea, ¿verdad? Que nos une a seguir en diálogo y consenso. Me imagino y pregunto, ¿no? Para verificar, ustedes que están dentro de este diálogo tripartito como sector laboral, trabajadora, sienten una doble presión en el sentido de, obviamente, contribuir a acuerdos y consensos, pero también de alguna manera defender con la suficiente vehemencia los intereses de los trabajadores. Claro. Y es lógico, los trabajadores presionan, ¿verdad? Y nosotros presionamos también. Pero también los obreros que están en el sector privado no ganan solamente el salario básico, perdón, o mínimo, sino que ganan por producción. Un ayudante de la construcción tiene ocho mil cuatrocientos y algo, pero ese trabaja por producción, fácilmente llega a catorce, quince mil cordobas mensuales, salario, ganando por producción. Aparte, sus vacaciones, su treciavo, verá, taja asegurado, etc. Ese es el salario, más o menos, que tiene un ayudante. Un trabajador de la maquila, el último estudio, nos arroja que el salario promedio son diez mil quinientos por producción, porque ellos trabajan por producción. Lo que tenemos que estar revisando constantemente son las metas de producción, porque ahí es donde a veces los amigos empresarios nos quieren meter el gol. Por eso se dan los conatos de paro, las protestas, cuando quieren cometerse. Dice la ley del salario mínimo, si yo estoy produciendo en el área textil, estoy pegando cien cuellos de una camisa y mañana me aumentan el 20%, los mismos cien cuellos voy a pegar y punto. Ah no, ellos te comienzan a mover. Las normas, eso es prohibido. La ley lo prohíbe. Vos me pagás por lo que yo hago. No, entonces ellos van buscando cómo compensar. Hoy es menos, pero sin embargo hay algunos que todavía se atreven a realizar esas cosas. Ustedes ya iniciaron la semana pasada, ya el jueves, ¿no? Desde la semana recién pasada ya se estableció la mesa de concertación y diálogo para definir el próximo salario mínimo. ¿Cuál es la proyección que ustedes llevan? ¿Y cómo se logra ese cálculo? Porque las personas, obviamente hay un tecnicismo detrás de eso, pero básicamente en palabras comunes, Silvestre dirían algunos, ¿cómo se llega a ese cálculo? Nosotros en primer lugar le aclaramos a la audiencia, a la población en general, que lo que es la inflación y el crecimiento económico, esos dos factores, lo que nos dé, si nos da 8, si nos da 10, eso no es negociable de acuerdo a la ley. Eso ya lo tenemos nosotros ganado. Un piso. Ese es el piso que con ese arrancamos. De ahí vemos la canasta básica. ¿Cuál es el estudio de la canasta básica? ¿Cuánto costaba la canasta básica en el 2017? ¿Y cuánto se incrementó ese porcentaje? Con eso jugamos. Entonces, dependiendo del costo de la canasta, entonces vamos buscando nosotros nuestro punto de equilibrio, porque no solo es nuestra organización. Mira, ahí nosotros estamos más de 23 organizaciones juntos, que es el Frente Nacional de los Trabajadores, que tiene 11 organizaciones, más el MUSIN, el Movimiento de Unidad Sindical, que ahí nos hacemos más de 20 organizaciones. Entonces, revisamos, pasamos días, por ejemplo, ya tenemos la primer sentada, no tenemos acuerdo, porque hay diferencias entre nosotros. Algunos pensamos en el cielo, otros un poquito más abajo, pero al final buscamos el consenso. Nosotros, como dicen, no puedes dar la piedra. ¿Verdad? Si yo digo, nosotros necesitamos el 20% o el 30%, lo primero que te dice es que está loco, pero la realidad objetiva te dice que necesitas el 30% para algunos sectores, por ejemplo, el campo. Así, ¿verdad? Voy a decir 30% de... A ver, ya te lo voy a dar, aquí está. Sí. El campo tiene ahorita un salario de 3,777. No es mucho. Que es el salario mínimo más bajo de todos los sectores. Entonces, cuando vos agarrás hoy 7,777 y vos comparás en el 2006, 869, porque hay gente que dice, ¿y qué le han aumentado a los trabajadores? Eso estaba. ¿Verdad? En 869, hoy está en 3,700. Estás hablando casi tres veces más del salario. Ah, ¿no es el ideal? No es el ideal. No es el ideal. ¿Verdad? Nosotros hemos dicho que debemos de acercar, así como ir acercando los bloques grandes. Por ejemplo, si revisamos, antes estaba el sector financiero por un lado y la construcción por otro, pero los salarios eran parecidos. Entonces, la juntamos ahora y dice, construcción y sector financiero y seguro. Que tenemos ese mismo salario, 8,400. Para el sector primario, estamos hablando de compañeros guardas de seguridad, estamos hablando de las conserjes, que deben de ganar ese salario. No, es que yo le voy a aplicar el que dice la ley. No, el que está, el sector donde está ubicado y el salario que tiene. Entonces, factores, ¿verdad? Que nosotros utilizamos, pues, principalmente la canasta básica. Entonces, ahí también le hemos dicho al gobierno, ojo, con los señores agiotistas, con los especuladores, porque a la medida que nosotros, estas negociaciones se prolongan, por el que hoy es razón, los especuladores comienzan a sacarte el dinero de la bolsa sin haberlo recibido. Yo creo que tenemos que poner a, a nuestras autoridades, a hacer su trabajo y sancionar a quien se lo merece. Hay una, antes de que vayamos al corte, porque esperamos que no sea la primera ni la última vez, es un tema muy importante, interesante, y tiene sus complejidades, que es importante también abordarlo con más tiempo. Yo le quisiera, como líder sindical, preguntar, si de alguna manera, con este nuevo modelo, con el cual trabajan con la empresa privada y con el gobierno, ¿ustedes creen que la imagen del sindicalismo ha mejorado en el país? Cuando yo le pregunto a mi estudiante o le pregunto a cualquier persona en general, los empresarios ven con desconfianza y con recelo a los sindicatos y los trabajadores, inclusive muchas veces, ven con escepticismo a los propios sindicatos. ¿Cuál sería la apuesta, no solo en el marco de esta negociación, sino es el futuro del sindicalismo en el país? Bueno, mira, cuando nosotros hicimos el primer acuerdo de la maquila, vamos a usar una figura, nos cayó lodo de todos lados, habíamos vendido a los trabajadores. Cuando hicimos este primer acuerdo allá en el 2008, solo nos quedaban 65 mil trabajadores en el sector de la maquila. Después de este acuerdo, donde se establecía que el 100% debe estar asegurado, debieran de tener convenio colectivo y la plena libertad sindical. Lógicamente, se hizo el primero por un año, el segundo por dos. Con este modelo, esto es todo el mundo, habíamos vendido, no solo aquí a nivel nacional, sino a nivel regional. Nos atacaron amigos y conocidos. Entonces, fue difícil, fue difícil. Hoy, ese acuerdo es bendito por todo el mundo. Gracias. Adiós, decimos nosotros. Y se ha lavado la maquila. Puedo decirte que hay requemores. Por ejemplo, nosotros hemos avanzado fuertemente en el sector de la construcción, hemos avanzado fuertemente en el sector de las minas. O sea, hemos arrancado. Hay problemas, sí se dan, pero vamos avanzando. Y esa medida, quisiéramos ir avanzando en todos los sectores, que haya esa apertura del diálogo y el consenso. Nosotros también tenemos temores de algunos empresarios. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por de dónde venimos y cómo hemos venido forjando? Nosotros, esta alianza tan importante para el país. No es para solamente el sindicalismo, es para el país, porque si nosotros pensamos en nosotros, no pensamos en los desempleados. Tenemos que pensar el gobierno, los empresarios, nosotros, en el gran masa de trabajadores que está desempleado. si logramos lo que necesitamos, la estabilidad, pues viene inversión. A mí me dio tristeza cuando, ¿verdad? ¿Por qué digo yo? Sin razón o con razón. Yo digo, sin razón. Todo desarrollo genera, ¿verdad? Descontento. Ahí tenés el 7 Sur, por ejemplo. Claro. Y el gran canal, uy, 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 uy. Pero el canal nos iba a dar un tremendo desarrollo, un crecimiento económico para combatir la pobreza y el desempleo. Pero bueno, es un tema importante para nosotros como obreros de la construcción, porque ahí vamos a tener pleno empleo y traer gente, incluso en la región centroamericana. Bueno, nosotros le agradecemos muchísimo su asistencia, habernos compartido y esperamos, como le dije, que no solo sea la primera vez que podamos tener próximas ocasiones para poder compartir y ojalá también con una vez logrado la definición, aunque no nos soltó la piedra, porque es natural definir, ¿no? En un proceso de negociación no se puede. Se dice ahí Chivo Primero, le decimos a los empresarios. No se pueden poner todas las cartas sobre la mesa y lo entendemos perfectamente. Les deseamos el mejor de los éxitos en aras de, obviamente, una relación armónica y productiva entre todos los sectores del país y, por supuesto, la calidad de vida y la dignidad de los trabajadores, que es muy importante. Vamos a estar al tanto de todo este proceso, que ojalá llegue a buen término y poder desmenuzarlo y explicarlos también con el mayor detalle posible a nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos con más de la revista de Sol a Sol.